¿Dónde es Skain? ¿Qué me has dicho? Pues vamos, ¿no? Que ya he pasado el… ¡Ay, qué grande eres, Koen, team! Sí, sí. Yeah, yeah. Oye, Reven no está, ¿no? Eh… No, y no ha hablado por el chat. Así que no creo. ¡Buah! Pues Reven… A lo mejor tiene que hacer algún canelón. Señoras y señores… Canelón y canelón. Siempre hacemos la broma con que Reven hace los canelones y el hijoputa no hace nada, pero bueno. Eh… Kase, Kase Esports. El equipo de Carlos Enrique Casemiro, una auténtica leyenda del Real Madrid que se va a enfrentar contra nuestro equipo, contra KOI. Si ganamos, seremos segundos. Segundos en solitario. Y estaremos a una victoria del líder. Pero Skain, lo más importante es ser top 1, top 2. Porque creo que la única diferencia entre top 1 y top 2 es quién elige el lado del primer mapa. O sea, que es bastante anecdótico. Efectivamente. Es tener un lado de ventaja esta. No te da acceso a EMA Masters ni a EMA Masters, pero es que, por cierto, no está anunciado. Da la sensación, chicos, de que no va a haber EMA Masters este año. Tócate los cojones. ¿Qué me estás contando? A ver, no. No está anunciado nada. Y quedan… Bueno… ¿Qué? ¿Un mes y medio? Quentin, no te escuchamos, eh. ¿Cómo que no me escucháis? ¿Hola? Igual te tengo muy bajo. Ah, de la última vez que estabas en el MEC. No… Si no me su… Bueno… Ahí estás. No, no, no. Te tengo bien. Eh… No sé. Si no hablo más fuerte, eh. Tampoco… A ver, Conti, no hablo más fuerte. Hola, probando. 1-2, 1-2… Sí, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Eh… Didi… Ah, perdón. No, lo que iba a decirle a Skain es que queda un mes y medio. O sea, que tampoco… Un mes y medio para que acabe Superliga. Un poco más, ¿no? O sea que… Si no se ha anunciado, debería hacerse pronto. ¿Cuándo es la final de Superliga? Eh… Principio de marzo era, ¿no? Estoy borracho. A ver, final es Torrevieja. Vamos a ver. Estoy en Torrevieja, eh. A mí me ha hablado el chat raro de Torrevieja, tío. Me han cagao. El 5… Ah, sí que estoy borracho. El 5 de abril. Nada, nada. Dos meses y medio. Quajuentin. Sí, sí. Quajentin total. No, dos meses y medio, no. Sí, ¿no? Ah, mes y medio. No, no. Lo he dicho bien. Joder, tío. No, pero habías dicho dos meses y medio. Claro, la segunda vez. He dicho dos meses y medio, por eso. Cuajao. Gente, ¿qué pasa en Torrevieja, gente? ¿Qué pasa? ¿Un poquito en Flow origuela o qué? Mmm… Yo es que no sé qué pensar. Gente, contadnos. Sí, sí. Dicen que sí, que Flow origuela total, eh. Qué locura. Ahí están las salinas. ¿Qué te han dicho de tu chat? Pues… Que… Tenga cuidado. ¿Qué cojones, tío? En tu chat, Skyn, te dicen muchas cosas, eh. Me han dicho que tenga mucho cuidado. Yo ahí resumo. ¿Pero de gente de Torrevieja? Mmm… Sí, de sus alrededores. Y que… Tenga cuidado o O7. ¿Que te pueden matar? No sé. Tal vez me han engañado, no sé. ¿Te van a matar en Torrevieja, Skyn? Pues… Be careful. Qué cojones. Hostia. Cuidado. No entiendo nada, la verdad. A ver, Ibai, en Torrevieja… A ver… En Torrevieja… Ah. Me dice uno que… Vale, vale. Me dice… En Torrevieja hay mucho delincuente, ten cuidado. Bueno. Señoras y señores, hay que perder este partido. Bah. Eh… ¿Te imaginas, Skyn, ahora, tío, forzando…? No me jodas, eh. Vamos a ganar, por favor. Que la gente se lo estaría inventando. ¿Qué cojones? Ahora todo el mundo es de Torrevieja en el chat. O sea, ¿qué mierda es esta? Esta mala publicidad que le estáis dando a Torrevieja, ¿qué viene, Skyn? ¿A qué viene esta difamación? A mí lo que me han dicho. Seguro que te lo ha dicho un tío que es de Madrid y se lo ha pelado. Gol de la Real. Gol de la Real. Gol de la Real Sociedad. Qué locura. Luego lo vemos. Sena, Rel y Azir. El draft, a priori, me gusta, Skyn. Eh… Sí. Básicamente, powerpicks, ¿no? Y de hecho, Weng contra Kasante. Kasante, que asumimos que va a top lane. Y si no, pues… Si no es Kasante medio, open. Y va a decidir entonces que hace el draft… No me extrañaría un Kasante medio, en verdad, eh. Puede ser. Es que contra Zir no creo que pueda lanear, ¿no? Sí, pero antes se jugaba Kasante contra Zir y te daba un poco igual, incluso perder la línea, ¿no? Claro, dices para no comerte el Kasante contra Weng, ¿no? Pues mira, se daba… Exacto, me parece raro, de hecho… Me parece raro… De hecho, Kasante 2-3… Contra… Y dejar Weng abierta en 4-5, ¿no? ¿Sabes? Han baneado NAR, Aatrox, en vez de Weng. Me parece bastante curioso cuando en la ley demostramos el matchup como va. O sea, Weng le hizo un hijo histórico. Piensa también que Marky es muy bueno con NAR y con Aatrox, ¿eh? ¿Sabes? Entonces… Ya. A lo mejor es verdad que Marky es mejor… O sea, Weng es mejor contra Kasante, pero Marky especialmente es mejor con NAR y con Aatrox que con la propia Weng, que es verdad que no la ha jugado tanto, ¿no? Bueno, no la ha jugado tanto. La ha jugado bastante, realmente. Pero no sé. Jarvan. Va a ser Jarvan finalmente. O eso parece. Jarvan para no name. Hacía falta engage. Y vamos a sacar a Jarvan. Jarvan que lo ha jugado hoy también en Koldo. Pues no, lo va a cambiar a B. Pick de toda la vida. B que ha llegado al final de la rotación. B para no name. Rel support. Bueno, draft bastante estándar por parte de los dos equipos, Quentin, ¿no? No hay mucha sorpresa, ¿no? No, a mí me gusta el nuestro, pero tampoco te digo que el suyo sea malo. Tienen rango, capacidad de engage… Lógicamente, el Maokai… Ha sido Maokai botlane, ¿eh? Hacía tiempo que no veíamos justo esa combinación de Maokai botlane, porque el Maokai puede ser jungla, ya sé. A veces es más support que AD Carry. O sea, que al final… Bueno, ha sido Maokai. Bien. Total. Y nuestra compa a mí me mola mucho. Yo creo que Senna es de los mejores o el mejor AD Carry del parche, ahora mismo. Sí. Eh… con Varus. Pero bueno, como el Varus siempre está baneado y la Kalista en general también, pues… No hay mucha alternativa. Y… no sé. Vamos a ver la ejecución. Estaba bastante de acuerdo con lo que decía Skyne, pero también estaba de acuerdo contigo. Es decir, si tú tienes que banear cosas contra el Casante, yo creo que Gwen es de las más importantes, pero al final también es importante saber lo que juega tu rival, ¿no? Y en este caso, Marky, más con NAR, para mi gusto, aunque con otros le hemos dicho muchas muy buenas partidas, pero con NAR es un escándalo. Sí, la verdad que con NAR es quizá… No sé si es su mejor campeón, porque él probablemente te diga otro, pero… Puede serlo, eh. Pero puede serlo. Atrox yo creo que es mejor que su Gwen, aunque es verdad que Gwen específicamente va mejor eh… quizá que Atrox contra Casante. Es que Gwen es muy, muy buena contra Casante. Así que… Bueno, ahí veíamos a Mellado que siempre va un poco en contra de la corriente, supuestamente. Va el último con diferencia… No sé muy bien qué quiere demostrar Mellado con eso. A ver, básicamente, Mellado lo que ha hecho es que siempre vota lo contrario que piensa que va a pasar. Sí, no. Pero Skyn, esto ya lo hemos dicho muchas veces. A lo que va Ibai y yo estoy de acuerdo es qué pretende conseguir con eso. ¿Que la gente se equivoca? Pues claro, sí. Claro, sí. Si apuestas siempre a que va a haber sorpresas, alguna vez aciertas. Pero… No creo que pretenda nada. Sin más, es como… Es por pasar eso bien, ¿no? Para hacer la gracieta, ¿sabes? Sí, en plan… Es un graciosín, ¿no? Es que en un graciosini, ¿no? Sí, para ir contra corriente. Ya. A ver, el tema… Para ser distinto. Y esa es la gracia que… De hecho, os recuerdo que nosotros, Ulises, tuvo que disfrazarse. La gracia es apostarse a algo. Pero claro, si no es nada en juego, pues… Ya. Empezó la partida y el Krimfit se para. Es acojonante, chicos. Va un poco lagado, ¿no? Sí, sí. Es acojonante, tíos. O sea, se para, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Lo puedes compartiros de… No, tenéis el link. Tenéis el link. Ah, tenemos el link. Hostia. Joder, de verdad. Vaya cuajao. Es que hay tan miel. Hostia. Vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. God. Noah y Wolk. 10 de la noche, señoras y señores. Kase contra Koi. Peleando por el top 2 de Superliga. No habíamos estado en esta en nuestra vida. Y vamos a pelearlo hasta el final, porque da mucha ventaja ser top 2. Ahí vemos a… Sai, Carri de Olañeta. Problemas. Quizá tiene que flashear. Va a recibir el avance retorcido. Van a seguir a por Sai, Carri de Olañeta. Está muerto. Primera sangre que se va a llevar de embosne. Primera sangre que se va a llevar de embosne. Quizá tenía que haberse Skyn acercado al muro para flashearlo, ¿no? Sí. Aquí, movimiento extraño. Asche cuando te persigue, nivel 1, pasan cosas de estas. Y, de hecho, es que ha perdido los dos zamboners, ¿eh? Sí. Esto no me gusta nada, siento sinceros. Sí. Por lo que sea, Skyn, una primera sangre en contra, es verdad que no suele gustar. Y más gastando zamboners, claro. Aquí los ha visto, ya se ha comido la W. Claro, de hecho, Skyn, si camina hacia la derecha y flashea hacia la torre, se salva, ¿verdad? Exacto, sí, sí, tal cual. Efectivamente. Sí, sí, ha sido curioso. Es toma de decisión rara. Él supongo que pensaba que le podían divear, tal vez, con la W. Maokai, si no lo entiendo. No, imposible. Si vas hacia la derecha y flasheas debajo de torre, yo creo que no te divean en la vida, ¿eh? Yo creo. Vamos, a nivel 1. ¿Cómo te van a divear a nivel 1, Skyn? No, no, pero yo digo ya… Pensaba que decías una vez pasado el arbusto de arriba. Ah, no. Él dice a la torre de ti, la de las placas. A la primera torre, Skyn, a la de las placas, ¿sabes? Ya, no, sí, sí, entiendo lo que quieres decir. Claro, tú tomas ese camino, flasheas el muro, estás debajo de torre… Claro, evidentemente, si es nivel 3, te van a divear, ¿no? No, a lo mejor, pero a nivel 1 no se van a meter debajo de torre. Pero bueno… Supongo que Shikarri tampoco esperaba que le pegasen esa hachaseada, ¿no? Es verdad que han comiteado muchísimo por la kill y es lo que tiene. Ashe con fantasmal, es lo wea y nos hemos comido la primera sangre de Boxerle. Es que encima consigue el Lethal Tempo pronto, entonces es mucho más fácil… Bueno, pillarle por rango. Sí, Ashe nivel 1 es Ashe nivel 1, o sea… Incluso de support… Y Maokai, level 1 Skyn, que tiene el avance retorcido de fijación. Es que no hay manera de fallar con Maokai. Ojo Maokai, eh. Es un campeón curioso que está subiendo un montón en el rol de support. Y todo lo contrario, Rael. La vemos muchísimo en la jungla y en el rol de support ya no tanto como antes. Bueno… En el parche nuevo Skyn, tú no te rayes, en el jungla me parece a mí que tampoco, pero… Ya. ¿Por lo de los escudos? Sí, yo creo que se va a notar mucho eso. Y eso que los kevys tampoco son la hostia, eh. ¿Qué pasa en el parche nuevo o…? Que no saca escudos a Monstruos. Ah. La cupa. Bueno, ya veremos, ¿eh? Porque Rael ahora mismo en la LEC es peak, sí o sí. A mí me gusta mucho, ya lo sabéis, pero… ¿Tú eres fan de Rael, cuente? Nosotros en Playoff no la hemos jugado, ¿no? No, de hecho, a Mandaños Koi, nosotros solo la hemos jugado una vez en 15 partidas que llevamos en la LEC. 9-6 de partida. Y fue la de V10. Y fue la de V10, que fue trágica. No more, please. También es verdad que nos hemos quedado un poco con ese trauma cuando realmente la partida de V10 fue más ejecución que por el hecho de haber jugado Rael en concreto, ¿no? Eh… Pero bueno, tampoco jugábamos V y de momento llevamos con V un 2 de 2 y no la habíamos sacado hasta los play-offs, por ejemplo. O Senna, no la habíamos jugado nunca y ha sido 3 de 3. Se va a llevar el cangrejo Maxi. Ahí… Ahí está. Maximiliano. Uno contra uno entre Javier y Random. El tradeo de momento entre Way y Azir. El checo con Azir. Cuidado con Shaikari, que todavía no tiene limpiar, ¿eh? Aquí tenemos a… Tiene que recoger la Wave. El problema es que tal y como está, pues tendrán que exponerse o tendrá que ir no-name. Mira, ahí va. Ya. Hemos salido un poco apagados, ¿eh? Bueno, más que… Es Kain, va. Más que apagados, es que te han hecho primera sangre que he gastado de los dos, ámores. Ya, por eso. También el passing ha sido raro. ¿Te ha gustado el passing? Raro, raro. Vibes raro. Y aquí nos ven. Ay, 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 ay. Ya. Nos están viendo. Nos han visto, ¿eh? Saben el 3 contra 3. Sí, lo saben ellos y esto puede ser un problema. Ventaja de información. Pero solamente queremos para crashear la Wave, ¿no? Shaikari no tiene flash. Shaikari no tiene flash. Cuidado, cuidado. Marlone va a ser el sacrificado. Flashea a Marlone. Kevin Marlone, chaval. Kevin Marlone, lo que acaba de salvar Marlone. Porque esto era una liada tremenda. Nos han visto. Sabían lo que estábamos haciendo. Marlone, que acaba de salvar la jugada. De hecho, le ha sacado el Ignite y el Fantasma. Aquí al equipo de… de Kasen o Name, que es nivel 3. Se va a ir para base, en este caso Marlone. Se va a quedarse ahí carry solo. No le deberían divear al tirador serbio, que va a recuperar además los summoners de nivel 1, que tantísimo le han perjudicado. Y arriba Badlulu, que se queda él farmeando solo en línea. De momento, mucha ventaja para Kasen, que ha empezado bien el partido. Sobre todo en la bolding, ¿no? En total, 700 doros de diferencia en la bolding, claro. Sí. Realmente, el nivel 1 ha determinado bastante, porque también has perdido summoners. Es que eso es muy importante. Ya. Eso es demasiado importante. Y ahora lo ha perdido Marlone, por cierto. O sea, acierta a Sycarry en comprarse las botas de nivel 3 para tener esa velocidad muy entre, sobre todo por la parte de los slows, para que Kasen no pueda… A ver, chasearle le va a chasear igual, pero va a ser más difícil, ¿sabes? Porque si se activa la E, yo lo voy a salir de zona de peligro. Sí. Y ahora, mira, Kevin's rápidos, conseguimos un par, parece. Sí, nos puedes haber llevado el tercero, pero me imagino que no queremos perder tantísimo tiempo. Random, que es nivel 6. Marlone, que está en medio. Lo sabe, evidentemente, el equipo de Kasen. Rooks, que está poniendo los pimpollos. Ha sido raro no hacernos el tercer Kevin. Me imagino que no hemos querido… No lo sé. Arriesgar. Cuidado con Marlone. Normalmente, se hace porque ya el equipo enemigo no puede llegar a 5. Que a partir de 5 es cuando están bastante fuertes. Ya. Ojo. Ojo, cuidado con esto. Ojo, cuidado con esto. Marlone en problemas. Qué bien lo ha hecho ahora. Con la piña. Marlone, pero aún así se va a morir, porque Rooks ha flasheado. Y esto va a ser kill que se va a llevar Javier muy, muy fácil. Javier, que quería buscar también la vida de random. Bueno, ha flasheado a Maokai. Difícil evitar esta kill también. A pesar de que Marlone lo había hecho bien con la piña. Castigando mucho Maokai en este inicio de la partida. Ya sabemos cómo es. Cuidado arriba. Uno contra uno. Problemas. Marky está muerto. Problemas. Marky está muerto. Le ha metido debajo de la torre. Marky está muerto. 3-0 en el marcador. 3-0 en el marcador. GG Panic, era el chat. Sí, además la wave de bot lleva congelada… No sé cuánto tiempo, pero bastante. La wave entera se la ha freezeado Den Bosne y la siguiente. Lo está haciendo bien Sycarry, respetando el rango, pero como dices, Kain tiene muchísima experiencia ahí, ¿sabes? Vamos a poner un x2 por aquí, porque yo creo que hemos ido un poquito por detrás. Pues… Bueno, en fin. Pum, 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 pum… A toda hostia, pum, 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 pum… A toda hostia… Nos hemos muerto. Pues esto pinta GG Panic de verdad. He puesto el x2 porque, obviamente, llevamos por detrás. Bueno, es que es una estompeada brutal. 5-0, de momento. Poco qué decir. Ha ido Max y a Bot, nos han vuelto a matar… Está saliendo mal. De momento, Senna con… Con… Con Rel. Y ahí está. Han pillado a Shaikari. Marlon, que intentaba ganar tiempo. Ulti de Chinzao. Shaikari flasheaba. Han chaseado hasta el final. Se han metido debajo de la torre de Bosne, que se ha ido tanqueando la torreta. Y aquí estamos echando en falta a Loneim, Sky. Loneim no está apareciendo en ninguna jugada. Y se está echando un poquito en falta. Sí. Y además, la solo kill en Wain es peligrosa, eh. La solo kill en… Echa a Wain es que mira la itemización de Kassant. O sea, ya va full MR. Y a ver qué le cuesta esto a Marke. Pero sí, la gold in 0-4. No sé hasta qué punto ya el nivel 1 importa tanto. No sé si esto es por el nivel 1, pero… Que te frecien la wave tres oleadas, ya sabes que hay problemas. O sea… Yo creo que el nivel 1 decanta mucho, la verdad. Puede ser. Empezar sin summoners con Senna contra Maoka y… ¡Uf! Maoka y Asha, al final, es un 2 contra 2 muy bueno en general. Y… Es que… No creo que ganemos 3 contra 3 abajo, ¿no? Shinzao, Asha, Maoka y… No, ahora mismo no. No, ahora mismo no, pero igualado… Igualado… Pues no lo sé. Depende yo creo que de la ulti de Senna y lo que te evite, ¿sabes? Pero bueno, aquí hablo de la teoría del cuñao. No, ya, pero pre-6… No sé, es una… Yo creo que son bastante fuertes. Yo creo que no. Yo creo que no. O sea… Sí. Y ahora, ¿qué hacemos? Porque están viendo a no-name. No-name que no ha podido aparecer de momento en la partida. Random pushando a medio. Queremos volvernos a la zona del dragón. Rux, que está jugando con Chizao todo el rato. No tiene flash en este caso, o sea, y Carry, lo sabe, el equipo de Kaze. Marlon, que sí que ha recuperado el flash, no tiene nivel 6. Kaze con toda la ventaja del mundo. No-name que está en medio. Vamos a ver qué quiere hacer no-name, que de momento no ha podido hacer ni un solo gankeo en la partida. Y arriba, ventaja para Kassante, que ha matado en el uno contra uno. Buen es buen matcha, pero bueno, Kassante, si te mete abajo el torre, te mata. Es una cosa de locos lo de este campeón Kassante. A mí me encanta, siempre en mi equipo Kassante. Porque te puede dar muchas, muchas sorpresas. Vamos a regalar el dragón, dragón de nube. No lo vamos a pelear, no-name que está en el carrer superior. Flecha, que no lo va a dar a nadie. Si va… Bueno, si da Wenda igual, porque está, de hecho, B en top. Vale, me gusta esto que está haciendo no-name. Es que necesitamos que pueda aparecer en algún sitio. Badlulu va sin flash, pero Badlulu respeta. Badlulu sabe que algo puede pasar en top. Así que Badlulu respeta. Cuidado, cuidado, cuidado con esto. Cuidado con esto, que puede ser peligroso. Llega el avance retorcido encima de Marlon. La ulti de Senna para salvarle la vida. Se ha tomado, cae. Wey, que no remata la kill. Sobrevive nuestra bolding con cojones ahora, matando a Rooks. Además, les hemos dejado muy tocados. El cleanfit, cara, decide que va con lag, porque no puede aguantar una partida de LoL. Primera kill que nos hemos llevado aquí entre Marlon y Shaikari, aguantando el dos contra tres. Javier, que aparecía, pero no ha sido suficiente. Ahí lo vamos a ver. Marlon utiliza el combo, estuneado Rooks y el último golpe de Torreta. Y el clean, mejor dicho, también, que ha servido para matarlo. Es que aquí… Está bien. Claro, si llega a estar, por ejemplo, no name en esta jugada, imagínate lo que se puede liar, ¿sabes? Es verdad que tampoco estaba chinzao, pero… Ya. No sé si tenían información de Vino. Se han enseñado en top, ¿no? No. No se ha enseñado. Creo que lo intuían, pero no había info. Sí. Sí. Es más eso, yo creo. En el sentido de, si hemos hecho dragón y no hay presencia de Juna, a lo mejor han mirado campamentos de abajo. Está en top, sí. Sí, va a estar en top, 100%. Ya. A ver si pasa algo, Magokai, que está por la zona. Muy buena jugada esta. Tenemos prio en random. Muy buena jugada esta, por cierto. Yo, personalmente, creo que lo que tendríamos que hacer es intentar ganar niveles, no pelear mucho, porque el escalado de nuestro equipo, en mi opinión, lo gana… Eso, cazar a Rooks, que no tiene flash. Ah, bueno, si podemos también, claro. Nada, nada. Pensaba que se iba a tirar no name, pero no, no lo ve claro. Estamos aquí como pensando si hacer engage o no. Rooks no tiene flash, no deja de ser un Magokai. Pues que está de embosme también. Si hay carry que aparece, no hay ulti del serbio. Cuidado con esto. Flecha al aire, me gusta. Flecha al aire, me gusta. Pero aún así, me imagino que no queremos pelear. O sea, que aquí estamos tanteando un poco el terreno. No hay flash. Cuidado, ahora sí que vamos a pelear. Vamos a por Maxi. Hay teleport también. El engage que no ha sido muy claro. Está llegando Wem, pero ya se está yendo en este caso no name. Ha sido rara esta jugada, como mínimo rara. Marlon que también se puede morir. Marlon va a acabar muerto. Bueno, ha sido rara, rara, rara esta jugada. Hemos decidido que el focus era Xin Zhao. Claro, al final no es fácil de matar Xin Zhao. Pero claro, es Xin Zhao con ulti y flash, eh. Es Xin Zhao con ulti y flash. Y no le ha seguido nadie a no name, eh. Ha sido como... ¿A dónde vas, chaval? ¿A dónde vas? Claro, claro. Es que cuando le ha entrado, digo, he mirado justo al flash y digo, vale, no tendrá flash. Pero sí que tenía flash y ulti. Sí que tenía flash. Claro, de hecho, esa jugada llega a tener sentido incluso sobre Rooks, ¿no? Pero bueno, ha sido raro. Sobre todo es que, mientras llegaba el TP de Marquis, Biss estaba yendo. O sea, Biss no quería pelear. Entonces ha sido una... Sí. ¿No? Una contradicción. ¿Por qué hemos hecho esto? Claro, está Maxi solo. Ya, pero Maxi está solo, entre comillas. Tiene el flash, está abogado el espectador. Sí, 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 sí. Sí que tiene flash, seguro, vamos. Y... Está solo, entre comillas. O sea, no está solo. Primero... Pero es que tampoco es que queramos pelear aquí, ¿no? Rooks. Tampoco tenemos ítem Senna Fir, tampoco en Senna. No sé. Ya. Y sobre todo Skye en esta pelea la entiendes si Xin Zhao no tiene flash. Si Xin Zhao no tiene flash, al menos entiendes que no. Dices, bueno... Como he buscado la cazada sobre Xin Zhao. Sí, R de Senna. Tal vez entra el acir con la flanja imperial. Es como que haces un focus y one shot, pero... Con todo up. Es que además Xin Zhao es el típico campeón que si tiene ulti, es difícil one shotearlo, porque simplemente por tirar la ulti ya, si no estás a mele, no le pegas. Ya. Solo con el bloqueo del daño. Bien. Gracias a Javier, ahora algo es algo. La flecha... Madre mía, a noname hoy le están dando por todos los... Oh, hostias. Hostias. Creo que la flecha no era ni para noname. Llega la ulti de Senna. Lo van a matar... Bueno, a noname hoy lo están poniendo para llevar, ¿eh? Le están poniendo... Bueno, ahora que no está rebel, le voy a decir. De huetaca. Lo están poniendo para llevar a noname, porque la verdad que al chaval no le está saliendo nada. Está perdido totalmente en el mapa. La flecha no era ni para él y se la ha comido. Tenemos en Superliga a veces, Skyn, estas desconexiones en las que de repente nadie entiende nada de lo que está sucediendo en como en cinco o diez minutos, ¿no? O sea... Me está dando a veces la primera partida del split, ¿eh? Literal. La de Zeta. Bueno. Ojalá fuese la primera partida del split, porque ahí estaba bastante más igualado que esto, también te digo. Zeta se sufrió, pero nunca hubo esta diferencia, yo creo. Yo lo que no entiendo es... Esta diferencia no lo creo. ¿Por qué tenemos que pelear? En el sentido de... Ya. Tienen un dragón, bueno, se hacen heraldos... Vale, sí, evidentemente no te estoy diciendo que regales el mapa, pero no seamos proactivos. Bueno, 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 esto... Bueno, bueno, esto... Bueno, bueno, esto... A ver con Maxi, ¿qué hacen el dos contra uno? Vale. No, no, vale, no. Esto es una calentada histórica, o sea, que estamos muertos. Está llegando... ¿Qué cojones vale? Si nos hemos metido debajo de la torre, se va a morir... Pero nos hemos llevado uno, tío. Ya, ya, pero, güey, hemos diveao a pecho descubierto con todo el equipo de case vivo. Tienen heraldos... Nos van a tirar. Dices que hay... Esto es como cuando en el examen te dan... En la primera pregunta dices vale, vale, y vas creando el papel y no hay ningún otro punto, ¿sabes? Yo he visto que la jugada era muy forzada porque nos hemos puesto a divear con Chinzao full vida. Y he dicho, esto va a salir mal seguro porque vamos a matar a Wey, pero Chinzao nos va... Maxi va volando ahora mismo. 3-0-5, Maxi... Y tiene que tener oro encima, o sea... Sí, algo debe tener de oro... Míralo, o sea, el tema... El tema, sobre todo, es lo que hablamos. O sea, ¿por qué hacemos esto? O sea, yo entiendo esto... Pues porque Javier no tiene flash, pero antes de hacer el dash ha comido el miedo y es que estaba chizao, claro. Ya. Bueno, claro. Yo aquí me he ilusionado, ¿sabes? Se acabó a Zir, en ese cot. Sí, pero claro, aquí te llega el contraataque. O sea, es que es Maokai, Chinzao vivo y encima llega Casante. Que me imagino que Javi... No sé si Marky lo había dicho, pero es que encima ha llegado Casante. Bueno, la partida está difícil. A ver, es Superliga, ¿no? Nunca sabes cuándo pueden pasar cosas, pero desde luego que está siendo rara. A ver, anda muy fedeado. Estoy aquí agafando bullets. Hostia. Bueno... ¿Qué acaba de pasar? Le han tirado tres ultis. ¿Estaba vivo? Sí. Tres ultis, le han tirado... Sí, le han tirado tres ultis. Bueno, no, la de Maokai no. Dos, mejor dicho. A casar bullets. A casar bullets aquí. No entiendo qué está pasando, te lo juro. Bueno, aquí tampoco ha habido mucho misterio, ¿no? Yo creo que a Marlon lo han pillado... Bueno, de hecho, a Marlon tampoco estuviese jugando especialmente agresivo. Lo han cazado simplemente. en su propia jungla. Me imagino que de guardeando o buscando algo de visión. Y obviamente tiene un equipo para cazadas extraordinario. O sea... Xin Zhao, Ashima, Maokai, Wei desde lejos. Es difícil. Vamos a confiar en Random. A ver si Random puede estar un poquito más activo. Es un poquito más activo. Bueno, carrileando, básicamente. De hecho, Marlon va... O sea, Random, perdón, va hinchadísimo. Hinchadísimo para dentro del contexto de la partida. Me refiero, claro. O sea, en términos de oro, si te fijas, tiene más que el propio... Bueno, ya no. Pero tenía más que el propio Javier. Está igualado y Javier, coño, va muy fedeado, ¿sabes? Y encima tiene un montón de objetivos y todo esto. El problema ha sido también que Buena perdió la línea, ¿no? Que con eso igual no contábamos. Ya. Joder, sí. O sea, más que el solo kill, que yo creo que lógicamente también influye, para mí es la jugada que hemos buscado en el río. O sea, es donde ya pierdes toda la ventaja porque tienes que teleportar, tienes el tiempo perdido de la línea y Cassand te juraría que encima... O una asistencia o dos. A ver aquí. Bueno, le estamos ayudando pero está muerto. Madre. Dios, Maxi lo que pega llega a la ulti también. Por parte de Senna, Maxi tiene un shutdown gigante. ¡Vale! ¡Maxi tiene un shutdown gigante! 5 para 3. ¡Aguantadlo, chavales! ¡Aguantadlo, por Dios! Cuidado que es Bad Lulu. Cuidado que es Cassand. Cuidado que está también a Sefulvida. Madre mía, al pobre no name le está cayendo de todo. Al pobre no name le está cayendo de todo. La flecha creo que tampoco era para él y se la ha comido. No name que de hecho... No sé si ha flasheado para sobrevivir porque no ha tirado ulti. Dos kills, shutdown, las dos para Zir. Qué bonita la ulti de Saikari. Hay que ganar tiempo poco a poco. Va, vamos. Vamos. Claro, pero es lo que hablábamos antes, que nuestro equipo es reactivo. Nuestro equipo para esto es la hostia. O sea... A ver cuándo ha flasheado no name. Por curiosidad, eh. En línea recta en el último momento. A ver, no name. Pega el puñetazo. Ah, para no. No, no, no. No, no, no. La tercera Q. No lo he entendido. Claro, flashea la tercera Q, Skain, pero tiene ulti de B, ¿sabes? No hemos querido, eh, hacer el 5 para 3. No lo hemos visto, claro, no me parece mal. No sé si lo hubiésemos ganado, tampoco. Pero teníamos un 5 para 3. Claro, Casante full vida con ulti y ya se full vida. Sí, yo creo que era para irse, para irse, la verdad. Ah, en fin, ahí estamos. No había que forzar. Sí, sí, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Pero es verdad que como tiene ulti de B, a veces es mejor, ¿no? Tirar ulti de B y luego irte, pero claro, yo creo que se quería pirar. Bueno, buena jugada, la verdad que ha sido una muy buena jugada. random va hasta arriba, 940 de oro por delante, random, a pesar de la diferencia que hay con nuestro equipo. Hay un gran shutdown en Den Bosne. Nos da 600 de oro la kill en Asche, que... que tiene summoners. También buena jugada para el propio Marky, que ha conseguido sobrevivir. El dash para esquivar la flecha de Den Bosne. No hay flecha en Asche y el alma es gestec. Qué auténtica putada. Maxi va completamente loco y va full daño, eh. Da miedo, eh. Va con Eclipse, madre mía. Vamos a Pierreta, es intercambio esta, eh. Es intercambio, sí. De hecho, está no name cubriéndole, pero no hay nadie. Esto evidentemente no lo sabemos. Bueno, pues balones a random, señores. Balones a random y que invente. Torreta para random. Balones a random y que invente. Hay que sacar esto como sea delante. También os digo una cosa, Sycarry poco a poco escalando. Sígueme por detrás, pero ya sabemos cómo es. Va ganando rango, va pillando al... Balones a random. Balones a random. Random, dime que te llevas dos. No hay flecha de Asia. Me imagino que lo van a intentar parar. Random que se lleva la segunda torreta de tope. El overestén ha sido morrocotudo de random que ha querido forzar el llevarse la torreta. Va a tener que flashear la W de Maxi que no le ha dado. Llega también la falange imperial. Random, por favor, vete, pero es muy difícil. Flash directamente de Maokai. Ulti también de Maokai. Esto puede ser Nashor para Kase. Qué lástima, porque esto va a ser Nashor para Kase. ¡Hostias! Ha flasheado, se come la flecha, pero está muerto. Qué putada. Claro, porque aquí queremos forzar la segunda torre de tope, pero... Va, qué putada. Qué putada. Esto va a ser Nashor para Kase. Yo lo entiendo, ¿eh? Necesitamos oro, quieres llevar la torreta, pero como hemos venido a cubrir a random, nos hemos muerto todos. Qué putada. No sé si podría haber random tirado flash. Tiene que tirar predict al flash de Maokai, creo. Sí, ¿no? Oh, tal vez se escapaba, eh. Tendría que hemos hecho la repetición, pero creo que se escapaba si lo jugaba perfecto. Mmm, qué lástima. Tercer dragón, aparte. Qué putada. Ah, yo creo que... Ah, qué putada. Qué putada. No sé si había que forzar tanto por la segunda torre de tope, la verdad. Es verdad que es mucho oro, eh. Pero no sé si había que forzar tanto. Y luego, cuando ya vamos a cubrirle, pues estamos completamente muertos. Es lo que hay. Para mí, el call está bien en el sentido de... Nosotros damos por hecho que están haciéndose el Drake y como no se han hecho el Drake, pues nos han pillado. ¿Sabes? Ya. En vez de hacerse el Drake, han ido al carril superior. Ay, qué lástima. Ya. Es que es verdad que la segunda torre da mucho oro, pero claro, el castigo de... Yo creo ahí, Sky, que hay que tener la suficiente sangre fría en esos momentos como para decir que se muera random y jugamos el 5 para 4 en el Nashor. O como mínimo que no tenga posibilidad de robarlo, que ya ahí la cosa te cambia bastante. Yo qué sé. Pero si muere random, creo que no tienes ninguna herramienta. Mira, aquí sí flashea antes. Ahora flash. ¿Sabes? Y así el maokai no te flashea. Estabamos bien, eh. Ya. Literal. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Sí, porque llegaba a todos nuestros equipos. A ver, que luego te cae una flecha, ¿no? Pero... Sí, luego tenía flecha. Sí, 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 sí. Tienen demasiadas herramientas, tío. Para cazarnos. Bueno, No Name está al 11. Está partida durita. Partida durita para No Name. Que lo está pasando mal. Tienen el Nashor. Hay que aguantar el Nashor ahora como sea. Greenfield se la... Ahí dice yo, ya no aguanto más, jefe. Estoy cansado. La torreta que cae para casa. El partido en líneas general está siendo absolutamente desastroso. O sea, no hace falta tampoco ser un genio de League of Legends para verlo. Early game absolutamente destruido. No Name que... No se ha enterado de absolutamente nada en la partida. Cosas que pueden ocurrir también. O sea, básicamente no creo que no ha podido estar en ninguna de las jugadas para aportarnos. Y de hecho, vamos a perder. Espérate, porque vamos a perder. Decíamos de aguantar el Nashor. Espérate, que podemos llegar a perder. Incluso el inhibidor que ha caído. No Name que se ha muerto. Y tenía el flash disponible. El inhibidor que cae a favor de Kasse. 14-4 en el marcador. 53 segundos de Nashor. Nos han castigado mucho con este Nashor que estamos buscando ahora. Vamos con los portales. Queremos cazar a alguien. No está chingzao. Uy, esto es a la desesperada. Me cago en la puta que me fue a parir. Queremos matar a Kassante. Bueno, hemos decidido ya ir a por todo sin miedo a nada. Sin miedo a lo que pueda pasar. Es una cuestión bastante curiosa el hecho de por qué a veces Kassante está abierto en una partida del League of Legends. O sea, empiezo a pensar que incluso aunque tengas a NAR y a Gwen delante, es como tiene a Gwen delante. Oye, ¿realmente en algún momento Gwen gana a Kassante? Esto alguien lo ha probado en una herramienta de práctica. Lo digo porque... Vale que este Kassante ha solo quileado, pero no, no. Es que NAR gana a Kassante. ¿Qué? ¿Qué momento le gana? Porque Gwen gana a Kassante. ¿Cuándo le gana exactamente? Kassante en el PBE está abufado, eh? By the way. Ya, ya, ya. Le han subido la vida base y los ratios de la W. Resist ratios. Es una fumada, eh. Lo que pasaba inicialmente es que le quitaban el movimiento al deslizar de la Q en ulti, creo que es. Pero parece ser que no. Eh... No sé. Bueno, hagan mal las hotfigs. Ya está. Bueno, sí, a ver, que tampoco estamos peleando por Kassante, eh, pero... No, 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 no. Esto lo contamos a nivel anécdota, ¿no? Es verdad que para remontar no ayuda tener Kassante enfrente, ¿no? Bueno... Esta partida tiene que depender de una genialidad de random y una genialidad a nivel, yo qué sé, FG a 4 o algo así. Es que estamos... Creo que es genialidad más que ellos alien un poco, eh. El rollo típico que se separa a la Ashe, pum, one shot, ¿sabes? Sky, de la locura a la imbecibilidad, no hay mucha diferencia. Esta partida, remontarla, mira que... Esto sí que no es GG panic, esto es absolutamente imposible, eh. O sea, ya os lo digo yo. O sea, es que no está ni Gwen por delante, tío. Es que si llega a estar Gwen por delante, es que Marky va muy por detrás, eh. Marky ahora mismo es cero amenaza para el equipo de Kassé. Yo os diría que no mata ni a Ashe en el uno contra uno. No hay nada ahora mismo. No Name lleva sin pillar un campamento media hora. Torreta de inhibidor que ha caído. Se la va a llevar Kassé. Inhibidor. Sale el alma gesteck en un minuto. Ya, es que es putada. Si fuese otro alma, podríamos seguir remando, pero Dios mío. El alma gesteck. Cuidado. Cuidado. Upti de modo Kai. Pega mucho a Zip. Un TP de Gwen. Es muy malo. Es desesperado. A ver. Engeiche es muy malo. Llega la ulti por parte de Senna. Gwen que ha caído. Se ha muerto Wei también. Shaikarrie en problemas. Random contra el mundo. Random contra todos. Random contra el mundo. Random es mi padre. Se ha comido la flecha. Llega la falange. Se ha venido arriba. No me jodas. Se ha venido arriba, Random. Se acaba de comer todo. Se ha venido arriba, Random. Qué gatillazo, tío. Qué gatillazo de Random. Era para remontar esto. Se lo ha comido todo. Se lo ha comido todo. Qué lástima. Había que intentarlo. Bien intento. Bien intentado. Qué lástima. Porque Random pega como un camión. A ver qué ha pasado. El TP era bueno. Raíces de Maokai. A ver. El engage. Realmente solo ha sido sobre Bad Lulu. Pero bueno, por lo menos Gwen se ha metido uno contra tres. Se ha muerto. Ha ganado tiempo. Aquí se ha quedado Maxi. Se ha muerto. Esto estaba muy ganado. ¿Cómo hemos perdido esto? Random tiene flash. Le ha dado la flecha. Le ha dado la flecha en el dash. Sí. Y encima ha salvado a Maokai. Ha flasheado, tío. Ha sido así. Pues era para hacerse un ace esta jugada, eh. Ya. Ay. Es que este alma te ha dado un por culo, tío. Está demasiado peor este alma, tío. Joder. Ahora es lo típico, ¿no? Si esta pelea hubiésemos ido en vez de a 10.000 de oro. La clásica. Tío, no es coña. Creo que nunca he visto perder este alma, eh. 100%. ¿Habéis visto alguna partida que he perdido este alma? En competición, no. En competición yo diría que no, eh. 100%. Y no nos la hicimos contra Movistar Raiders. Y no nos la hicimos. Pues ha sido una pena esa pelea, porque era para ganar, la verdad. O sea, para ganar la teamfight. Sí. Y llevarte los shutdowns, por ejemplo. Ya. La verdad que sí. Mejor no recordar esa teamfight. Porque era para haberla ganado. Igualmente, estas partidas… Es que, ¿por qué crees que pasan este tipo de partidas? Pues porque falta el focus o algo. Sí, ¿no? Yo creo que es falta de focus. Ya simplemente el nivel 1. Que nosotros… Es que lo de correr hacia la derecha es como muy fácil. ¿Sabes? Es como muy simple. Ya. Sí. Es un fallo de concentración, ¿no? Es de comunicación, ¿no? Y de... Pelear cuando no toca. Nos pasa mucho el pelear cuando no toca, ¿no? Forzar ahí una pelea en un minuto igual, rollo Tío, Azir sin ítem, Senna por detrás y Vi por detrás, ¿no? Vamos, la ulti que le hemos pegatxinzao, por ejemplo. Coño, ya, ¿qué hacemos tú? Es literalmente interrogante, sí, sí. Literalmente interrogante. Qué pena, porque Azir va hasta las trancas. Pero es que estás solo, tío. Es que estás solo. A ver, ¿qué es esto? ¿Puede ser un one shot? No, never mind. No, no, never mind. Never mind, never mind. Cuidado con esto, Random sobrevive. La ulti es muy buena. ¡Demosne muerto! ¡Demosne muerto, Random la ulti! ¡Viva la Superliga! ¡Viva la Superliga! ¡Viva la Superliga! ¡Viva la Superliga, Casante sin mortal! Va a matar a todos. ¡Ooooh! ¡Por un autoataque! ¡Joder! Hubésemos ganado la teamfighter. ¡Por un puto autoataque, tío! ¡Me parto la polla! O sea… ¡Me parto la polla! Están con el Majestec, 10 000 de oro por delante y se puede ganar la teamfight. Es acojonante. Casi ganábamos la teamfight, tío. Sí. Sí, pero bueno… Por un puto autoataque. También te digo una cosa, ¿eh? No sé ni cómo lo hemos podido pelear. La inteada de Casio ha debido ser 10 000 de oro por delante con el Majestec y van a perder la teamfight. Pues qué lástima, ¿eh? Porque lo habiésemos holdeado un huevo esa partida, la verdad. Literal. Tío, no llegamos a pelear. La pelea esa random de… Cena tenía literalmente… La del río… La del río no tiene sentido. Sí, o sea… Yo esa pelea… Volvemos a lo de antes. La entiendo si tú tienes que buscar desesperado la jugada. Pero no era la situación. Pero bueno… Si la hemos buscado nosotros, de hecho. Claro, es que no tiene sentido. Sí, 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 sí. Yo creo que el nivel 1 ya nos ha desfocuseado. No tenía sentido. Nos ha… No sé. Nos han roto el plan de partida, entiendo… Aquí estaba de puta madre. Qué lástima, la ulti de Azir otra vez, random, que… Se la ha comido, mejor dicho, el Zonias de Javier. Sí, sí, es que era matar a Casante. El otro era Maokai a 100 de vida, eh. Ya. Ah, lo hemos perdido. Pues por no tener la ulti de Azir, tío. Es que lástima, miradlo. Claro, pero la ulti de Azir ha sido Zonias, ¿no? Sí, Zonias, sí. Pero bueno, que… Yo no sé si hacía falta para matarlo, supongo que sí. No hacía falta, ¿no? Ya, ya, ya. No, no, no hacía falta, no hacía falta. Ya. A ver, aquí de rapas… No, yo creo que lo matas tal cual, ¿no? Sí, lo matas, probablemente, sí. Pero bueno, es verdad que como se queda en el Zonias, no tendría ninguna habilidad. Bueno. Buah, vaya holdeado. Hubiéramos pegado la partida, eh, tío. No había ningún objetivo. Sí, porque recuperas… Yo creo que recuperábamos… Bueno, es verdad que la base la teníamos reventada. Mira la base, cómo estaba. Podríamos perder alguna torre de Nexo. Las dos últimas fights, porque la otra se ha ido a por la arrow de cara. Creo que perdíamos… No, no, de hecho, perdíamos las dos de Nexo. Las dos torres, sí, sí. Sí, nos quedábamos sin torres de Nexo, sí. Ah, estaba muy difícil esto, sí, sí. Nos quedábamos sin torres de Nexo, tal cual. Y hubiese limpiado aquí todo random, hubiera… Buah, les quedaba un minuto y medio de Nashor. Bueno, claro, lo hubiesen perdido. Hubiera sido pelea en el Dragon Anciano, ¿no? Ah, era muy difícil. Yo creo que la pelea en el Dragon Anciano no la ganamos en la vida, la verdad. Bueno, señores, eh… Gente, pues… ¿Qué os voy a decir? O sea… Puff. Mañana más. Esto ha sido duro, esto ha sido duro de ver. Eh… Mañana… Mañana más. Eh… Mañana jugamos. Voy a ver si Black ya tiene la hora del partido del counter. Eh… En fin, son cosas que pasan…